Esta canción está muy padre, de hecho hace que quemen muchas calorías, está a buen ritmo. Vamos a hacerle lo más sencillo que se puede hacer, una especie como de cardio, ¿vale? Solamente voy a hacer pequeños brinquitos. Uno, dos, tres, cuatro, dos y agarrarse más buena, Doña, ¡bravo! Olvidarte no me sabe, olvidarte los diversos, Porque a mi se fíjense no la fe, La sab occurred que ya me he pedido, Es que es una vez, ¡a fois! Es que es la conseguida, dragón, dragón,선quira,安全, счeter, dimețe. ¡Fierre a tuve! Vale, of course, sí. ¡Adiós! Vamos, mi muera, vamos. ¡Qué! ¡Ah! ¡Vá! Míralos, díos más. ¡Eso! ¡Vamos, sema! ¡Venida, venida! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Sí! ¡Venida, aguanta! ¡Venida, aguanta! ¡Venida, aguanta! ¡Vamos! ¡Venida, aguanta! ¡Vamos! ¡Venida, venida, venida! ¡Avante! ¡Avanza! 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 ¡Más! 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 ¡Regresen! ¡Vamos! ¡Pierreza, pierreza! ¡Excepto! ¡Avance! ¡Muy bonito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Con un poquito, poquito! ¡Perfecto! ¡Como! ¡Un poquito más arriba! ¡Avanza! ¡Fans! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! 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 Alvio! ¡Eso! 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 ¡Otra! ¡Venga, otra! ¡Ya casi! ¡Eh, eh! ¡Avanzamos tu turno! ¡Bravo, Tonya! ¡Bravo, Tonya!